qué tal mis amigos nuevamente sean bienvenidos al canal soy fabián de fm electronics con un nuevo vídeo y el día de hoy en este vídeo voy a estar hablando vamos a estar revisando una bocina que es muy popular ahorita en el mercado es una bocina muy potente es una bocina que muchos de ustedes ya conocen es una bocina para bajos una bocina que cuenta con dos bajos de 18 pulgadas y te estoy hablando de la bocina de la marca rcf el modelo 8006 es una bocina que se está volviendo muy popular y el día de hoy pues se voy a estar mostrando en este vídeo sus componentes voy a estar destapando la voy a estar haciendo ese vídeo que el tanto les gusta a ustedes en el que les muestro los componentes internos lo que son las bocinas por la parte de adentro sacamos lo que es la unidad al componente y vamos a estar mostrando todas las especificaciones de esta bocina para bajos de la marca rcf así es que recuerda no te olvides suscribirte al canal dale click ahí en la campanita para que recibas nuevas notificaciones y también búscanos en redes sociales estamos en facebook también estamos en lo que es instagram si necesitas este producto lo tenemos en nuestra tienda en línea tenemos disponible para envío a todos eeuu así es que acompáñame ver el vídeo antes de comenzar el vídeo quiero agradecer a todos ustedes que se han suscrito al canal que nos siguen en redes sociales inclusive a todos los clientes amigos y seguidores que tenemos que han pasado aquí en la tienda que han venido a visitarnos algunos de ustedes han manejado por muchas horas entonces no me gustaría dejar a nadie sin saludar así es que por favor déjame en la descripción del vídeo déjame tu nombre tu nombre del sonido y con gusto en el siguiente vídeo te vamos a estar saludando es que para que no queda fuera ninguno de ustedes que sinceramente han sido varios muchos de ustedes y no recuerdo todos los nombres pero vamos a hacer eso y pues vamos a empezar con el vídeo el vídeo de hoy pues como te comentaba en un principio es acerca de la bocina de la marca rcf el modelo es el 8006 es un bajo amplificado entonces ya lo tengo yo aquí de este lado es un bajo amplificado de la marca rcf y lo primero lo primero es que esta bocina pues está hecha para el trabajo rudo está hecha para cuando requieres una aplicación en que necesitas un reforzamiento de bajos potentes y es que vamos a hacer la cámara más cerca para mostrarte pues aquí tengo lo que es la bocina de la marca rcf el modelo es el 8006 vamos a mostrarte aquí y lo que ha hecho de rcf con esta bocina es que la ha diseñado para que la puedas utilizar de forma vertical u horizontal si puedes pero lo primero que podemos observar aquí en esta bocina en el cajón es que cuenta con varias ranuras y esto es para cuando haces diferentes tipos de configuraciones de settings de setup ya que este cajón fue diseñado para que tú lo puedas poner de forma vertical o también de forma horizontal si observamos de este lado en un costado también cuenta con gomas es posible que lo queremos poner así levantado pero costado también cuenta con lo que es la base para que puedas poner el pole o el tubo para colocar una bocina en la parte de arriba y si observamos también de este otro lado de este lado podemos observar que también cuenta con lo que es la base y también cuenta con lo que son las ranuras por si quieres estaquear poner otra bocina de este tipo en la parte de arriba ya sea que pongas así como está pongas otro aquí arriba o con lo levantes y encima pongas otro entonces el rcf diseñó este cajón para que tengas diferentes configuraciones ahora vamos a verlo por la parte de atrás y esa es la parte posterior de nuestra de nuestro cajón del rcf y vamos a acercarnos un poquito aquí para observar bien cómo es que está diseñado este amplificador esta es la sección del amplificador si te das cuenta pues sí pues abarca todo lo que es la bocina ahora muchos de ustedes siempre nos han preguntado acerca de las medidas de las bocinas y está este cajón tiene lo que es 209 milímetros de alto algo así que serían 27.91 pulgadas eso sería el alto de largo tiene 11.09 milímetros algo así como 43 44 pulgadas y de lo que sería la profundidad que sería de aquí para acá tiene 700 milímetros algo así como 27 28 pulgadas este cajón es algo pesado pesa 90 kilogramos algo así como unas 200 libras aproximadamente 198 200 libras aproximadamente entonces si es si es si es algo pesado entonces si es importante ponerle sus sus llantitas para transportar o ponerle así un carrito para poder transportarlo ahora vamos a observar esta sección que es la parte en del amplificador todo lo que es entradas presets y demás entonces sería nuestra entrada de señal este sería para hacer un link y algo que me llamó la atención que hizo rcf con este bajo fue que en el precio de fábrica o los ajustes de fábrica hizo un pequeño crossover para que tú entraras directo de tu consola mandas un cable a la entrada de señal de este cajón y de ahí puedes procesar la señal para conectar a lo que serían los medios al hdl 10 hdl 6 hdl 20 de hecho cuando estás a la página de la de rcf para ver la información de este producto se dice que tiene hay unos presets diseñados exactamente para el hdl 20 ahora algo que me han preguntado muchos clientes o muchos de ustedes es de cuando hacen una conexión de un sistema amplificado de donde tienen que conectar ya sea de la mezcladora a los bajos o de la mezcladora a los sistemas de medios y de ahí hacer un puente hacia los bajos entonces depende mucho de la marca y del modelo para que tú entres hacia el bajo y de ahí subas hacia los medios o viceversa entonces en otro vídeo vamos a estar haciendo una referencia acerca de esto vamos a grabar un vídeo especialmente de esto comparando de diferentes marcas las cuales puedes hacer la conexión de diferente forma entonces ahora vamos a destapar lo que es la sección del amplificador a la sección del amplificador Ahora vamos a destaparla, vamos a quitar la malla, pero como dato todo esto viene pegado precisamente para que no haya vibraciones. Hay veces que hemos escuchado algunas bocinas, algunos cajones debajo que vibra la reja. Entonces esta reja viene con lo que serían unos puntos aquí de pegamento para que no tenga esa vibración. Pues aquí podemos observar cómo es que está hecho este cajón de la marca RCF, el modelo 8006. Es un sistema frontal, aquí tenemos lo que son las dos bocinas de 18 pulgadas. Aquí sería la sección de la salida del aire. Entonces es un sistema que viene muy reforzado, todo pintado y tiene una textura, tanto en la parte interna como en la parte externa. Pues ahora vamos a empezar a quitar lo que es la bocina para mostrarte lo que es esta bocina de 18 pulgadas que cuenta con una bobina de 4 pulgadas. Y algo que estoy observando ahorita que estoy empezando a quitar los tornillos de lo que son las bocinas, es que cuentan con un pegamento precisamente para que con tanta vibración, con tanto base, no se vayan aflojando. Mira, dejan hacer un acercamiento ahí. Si le alcanzas a observar, esto azul es un pegamento que se utiliza para los tornillos, precisamente para que no se vayan aflojando. Ya terminamos de quitar los tornillos, pero la bocina en realidad está prácticamente pegada a lo que es el cajón. Y te digo, todo esto lo hace cuando fabrican este tipo de bocinas así, que tienen un base muy potente, para que no haya alguna vibración externa a lo que es el sonido que es producido por la misma bocina, el mismo componente. Entonces vamos a buscar algo como, como quitarlo, como despegarlo. Pues ya destapamos lo que es la bocina, que despegamos también lo que es el componente del cajón. Aquí podemos observar lo que es su bocina original, como todo lo que es RCF, trae un holograma de Autenticity. Ah, trae un holograma, que quiere decir que es original, aquí estamos desconectando lo que son los cables. Y ahora sí podemos observar bien lo que es la bocina de 18 pulgadas, marca RCF, trae bobina de 4 pulgadas, trae doble salida de aire. Tiene lo que es la ventilación en esta sección y también en esta otra sección, para que haya buena ventilación. Ahora vamos a mostrar lo que es la parte interna del cajón. Lo tenemos aquí, ese sería nuestro cajón. Viene dividido, no viene corrido, para lo que son las dos secciones de los componentes. Viene dividido y aquí podemos observar que la salida es directa de esta sección. Aquí es la salida de aire, en realidad es directa. Esta sección aquí viene el reforzamiento del cajón y algunos cortes también que hace en cuanto al sonido. Ahora, si podemos observar de este lado, llega hasta aquí lo que es la pared de esta sección. Entonces, en realidad lo que están haciendo aquí es poner las dos bocinas, pero en realidad lo están dividiendo. Cada bocina, cada componente está dividido en, por así decirlo, que en dos cajones, en dos secciones independientes. Vamos a ver, está esta parte de acá y esta sección de aquí es la sección del amplificador. Entonces, viene sellada la parte del amplificador para que no tenga ninguna interferencia en cuanto a lo que es la vibración y tampoco le llega de una diferencia en cuanto a lo que es el aire producido por lo que es la bocina. Pues como podemos observar, aquí este amplificador viene por secciones y mira, este que es la bocina del lado derecho, trae su módulo de amplificación, que sería esta, esta sección, y lo que es la bocina del lado izquierdo, de igual manera trae su módulo de amplificación. O sea, todo es por separado, cada amplificador, perdón, cada bocina tiene su propio amplificador. Aquí está entrando lo que es el voltaje de corriente alterna. Aquí podemos observar que hay un puente y de igual manera aquí es su voltaje de corriente alterna para lo que sería la sección de amplificación de este lado. Y aquí lo podemos ya ver de una forma un poquito más amplia, lo que es el amplificador. Esta sería lo que sería la parte del procesamiento. Viene hacia acá. Y de aquí se va hacia esta otra sección. Y este de igual manera sería su procesamiento. Entonces, todo viene independiente. Aquí podemos observar lo que es la sección de la fuente de alimentación. Esta de la sección de aquí para acá sería la fuente de alimentación. La sección del voltaje. Y de aquí para acá sería la sección ya de lo que es las salidas de audio. Aquí podemos observar lo que son los MOSFETs de salida de audio. Y aquí es en donde va conectada la bocina directamente. O en su caso, lo que es el buffer de 18 pulgadas. Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que tiene la bocina de la marca RCF, modelo 8006. A diferencia de otros amplificadores de otras marcas, que es en realidad un solo amplificador para las dos bocinas. Lo que hacen es conectarlo en paralelo. Y bajan lo que son los ohms, en lo que son las bocinas. En este caso, no. En este caso lo están poniendo por separado un amplificador para cada una de las bocinas que utiliza este bajo amplificador de la marca RCF, modelo 8006. Entonces, de esta manera vamos terminando lo que es el video de la revisión que hicimos, en el que te mostramos los componentes de esta bocina, de esta bocina muy popular de la marca RCF. El modelo es el 8006. Es una bocina que cuesta en el mercado alrededor de los 4,699 dólares, que es el precio que ha puesto RCF para su venta. Recuerda, si necesitas este producto, lo tenemos aquí en la tienda. Si necesitas algunos otros productos de la marca RCF, de igual manera los tenemos aquí en la tienda. Y recuerda, no te olvides de suscribirte al canal, comparte los videos, dale like ahí si te gustó el video. Igual si no te gustó, también dale like. Y nos vemos en un siguiente video.